buenas este vídeo tratará sobre lo que era la tarea de desarrollar la parte de los dns lo explicaré paso a paso espero que sea de provecho y lo logran realizar primero que nada tenemos que ver que los adaptadores estén de manera interna en este caso ya está configurado el del cliente ya está como red interna verificaremos que el servidor tenga su dirección ip ojo que acá no está chequeado lo que es ipv6 en efecto ya tenemos configurado lo de la tarjeta de red del server verificare que esté configurado el adaptador del cliente vamos a quitar acá ipv6 tenemos una ip podemos hacer ping al servidor si no llega el pin posiblemente es por lo del firewall que tendríamos que hacer si queremos ver la parte del firewall tendríamos que poner una regla una regla de entrada esta es la manera correcta de hacer eso de permitir el icmp personalizada es acá en protocolos y puertos icmp versión 4 está acá exactamente petición de eco le damos siguiente en este caso no vamos a ver no vamos a ver orígenes y destinos sino que para todo permitir la conexión para todas las redes y un nombre icmp permite y con esto ya lo que es este ya le podría ser pin vaya ahora tenemos que instalar lo que es el servicio dns y el iis roles voy a agregar un rol dns iis siguiente 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 instalar vamos a cerrar vamos a cerrar esta ventana y desde esta opción vamos a configurar primero el dns vale el dns tenemos que saber que existe una zona directa y una zona inversa primero se tiene que crear la zona directa nueva zona siguiente va a ser para una zona principal un nombre de la zona va a ser en este caso jcnet punto local siguiente 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 finalizar ahora crearemos la zona inversa siguiente siguiente acá pondremos los primeros tres prefijos de lo que es la dirección ip finalizar acá va a fallar dice de que no puede reconocer que es lo que necesitamos crear un host a chequear acá y poner 192 168 12 la dirección del servidor una vez hecho esto ya el va poder resolver ahora jcnet local para la tarea tenía que tener dos tres tres dominios de que manera vamos a crear un dominio adre de la materia administración de redes vamos a crear otro uy perdón vamos a crear ter2 la otra asignatura y vamos a crear ter1 perdón ahí ter1 ya tengo los primeros tres ahora cada uno de estos tres se le va a crear un host a 192 168 12 ptr a este se le va a crear 192 168 12 vamos a copiar para hacerlo rápido y también a este quiero que observen algo acá dice ter1 punto jcnet punto local este es un dns el cual como ya tenemos la primer parte lo vamos a configurar en el iis de que manera yo me vengo acá en la parte del iis veo de que solo hay un sitio por defecto para esto me voy al disco local c inetput www root y esta la voy a copiar creando antes una carpeta vamos a poner sitio 1 y después lo vamos a ir modificando sitio 2 sitio 3 sitio 4 sitio 5 y sitio 6 creo que hicimos uno de más lo vamos a borrar ya tenemos los 6 sitios y para cada uno de estos le vamos a pegar el archivo pegar pegar creo que ya el 3 lo tiene el 4 se lo vamos a pegar el 5 se lo vamos a pegar e igual el 6 para cada uno de estos sitios vamos a crear una modificación en el bloc de nota vamos a crear una pequeña modificación aquí h1 pleca h1 y vamos a decir que este es para el sitio sitio 1 si guardar y ahí está creo que para ser más fácil lo vamos a sobre escribir solo para ir modificando la parte donde diga sitio sitio 2 lo guardamos copiamos este lo volvemos a sobre escribir esto es solo para que que solo cambia aquí a sitio 3 sitio 3 vale ahora quiere decir que yo ya puedo crear tres sitios vamos a decir agregar sitio web nombre de sitio le voy a poner sitio 1 la ruta de acceso obviamente va a ser la carpeta sitio 1 y el dominio como obtengo el dominio si yo recuerdo acá cree esto si yo lo llegara a olvidar solo tengo que venir a copiar eso y eso es mi dns para eso pegar aceptar y ahí está luego si quiero un sitio 2 que hago pongo sitio 2 pongo la ruta de acceso del sitio 2 y como obtengo el dns dándole doble clic a ese archivo le doy copiar ahí lo pego acá y ya tengo el sitio 2 creado como hago el sitio 3 los mismos pasos selecciono lo que es el sitio 3 y automáticamente solo tengo que ir a sacar el nombre del sitio 3 del que yo quiero que sea el sitio 3 ahora si le doy a aceptar ya tengo tres sitios como puedo comprobar eso uno tengo que recordar los nombres que he sacado de acá por ejemplo ter1.jcnet.local tendría que cargar desde el cliente desde el lado del cliente vamos a corroborar que estén los parámetros los he olvidado y como no quiero que falle me voy a corroborar eso ahí están los parámetros que le corresponden ahora si abro el navegador y pongo ter1.jcnet.local tendría que cargar sitio 3 ¿vean? sitio 3 si yo pongo ter2 creo que tendría que decir sitio 2 y si yo pongo acá adre punto tendría que cargar sitio 1 de esa manera yo fácilmente puedo tener aquí todos los sitios ter1 ter2 y ya tengo todos sitio 1 vamos a cambiar los puestos sitio 2 y sitio 3 ya tendría la mitad de lo que es el trabajo luego en la parte del dns se les pedía que crearan otro dominio pero que lo crearan como un dominio principal ¿cómo lo vamos a hacer? clic derecho en el servidor configuración un servidor dns siguiente crear zonas de búsqueda directa este servidor mantiene la zona o sea la que ya existe en este caso yo les pedía que crearan aguilar un toti siguiente 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 acá al final no lo va a hacer le vamos a decir que no no lo vamos a agregar no va a dar problema no existe un servidor y el mismo se va a consultar así que no va a dar problema no interesa para esta configuración el poner acá 192.168.12 yo solo lo estaba haciendo en las clases para que ustedes estén sabedores de que acá se pone lo que es una dirección IP vean acá nos sale el famoso mensaje de que no ha sido configurado y que no existe al final una resolución como tal si yo no hago esto un hosta 192.168.12 y dentro de acá les pedí yo que crearan este otro sistema que crearan creo que decía contabilidad y que crearan otro dominio que dijera sistema cdcontr así lo vamos a crear ahora de este yo les pedía que hubieran dos dos url uno que fuera como que simbolizar un login y yo que tengo que saber para determinar como va a quedar estos dos dns distintos fácilmente podemos hacer algo abrimos un bloc de nota y yo les puedo decir esto acá estoy en contabilidad si yo quiero sacar un dns a partir de ahí sería contabilidad punto aguilar punto ti vean lo tengo guardado acá yo voy a crear su archivo host para que él se cree 192 168 12 vean acá dice aguilar punto ti contabilidad punto aguilar punto ti perdón y acá nos falta el punto agregar y ahí está y acá está sistema igual voy a crear su puntero y vean como quedó ese quedó sistema c punto contabilidad punto aguilar punto ti por qué por qué quedó de esa manera porque él está dentro de este fragmento de del compuesto de un dns si entonces cómo quedaría sistema punto contabilidad punto aguilar punto ti así es la manera en que se interpretan los dns ahora voy a ir a modificar los otros sitios para que noten la diferencia vamos a copiar el de acá esto es solo para evitar estar reemplazando ahí quitando aquí le voy a poner este iba a simbolizar un login para el momento yo solo con que me hubieran puesto login ya era suficiente le dan guardar y ahí está y luego el otro si va a ser referente a que dijera algo sobre un sistema de contabilidad de qué manera lo vamos a hacer yo acá solo voy a poner sistema contabilidad y listo y vamos a hacer el último de una vez aprovechando el viaje que este iba a ser el sistema de planilla este debería decir sistema de planilla sistema planilla guardar ya tengo esos tres sitios distintos que tengo que hacer crearlos de qué manera agregar sitio web voy a poner este va a ser el sitio 4 obviamente va a ir a la carpeta sitio 4 y como voy a saber el DNS esto es usual usted tal vez puede ser que no lo recuerde yo que haría contabilidad es mi sitio 4 le doy doble clic lo copio lo pego acá y listo ya configure el sitio 4 como sacamos el sitio 5 sitio 5 busco la carpeta del sitio 5 5 y si de nuevo vuelvo a fallar con el DNS que no lo recuerdo solo vengo y lo copio y lo pego ahí aceptar ahora tengo que crear para el sitio 6 ahí aparecía que era recursos humanos rr hh de rr h iba a salir algo que se iba a llamar parece planilla y luego se iba a llamar uno sistema planilla y de este solo íbamos a sacar uno cual íbamos a sacar solo este por ello solo es necesario crear solo para el 192 168 punto 1 punto 2 ahora aprovechando el viaje voy a copiar el DNS y me lo voy a traer para el IIS vamos a pegar ahí sitio 6 obviamente tengo que ir a buscar la carpeta para el sitio 6 y con esto ustedes estarían este creo que tengo que detener uno para que se active ese sitio 6 detenido veamos porque se ha detenido no se si hice algo que no note lo que voy a hacer es que lo voy a eliminar y lo voy a volver a agregar posiblemente yo hice algo que no lo note voy a iniciar este y vamos a comenzar agregar sitio ha sido por este punto sitio 6 ahí está algo creo que el punto era el que no estaba este que aparece acá no hace nada puedo quitarlo y no hay problema ya tengo sitio 1 sitio 2 sitio 3 sitio 4 sitio 5 y sitio 6 lo borré lo borré que pasó vamos a darle actualizar este creo que por error lo borré de nuevo vamos a volver a agregar sitio 6 creo que ahí me estaba engañando y borré el que acababa de agregar borraré el punto le pondré a aceptar bueno aquí me dice sitio 6 y un ID 7 no hay problema aquí está el 6 ahí está ahora lo complicado va a ser aquí del lado del cliente digitar todo eso ¿por qué? por ejemplo para para el sitio que va a quedar con el URL más largo sería sistema planilla punto planilla punto rr hh punto anguilar punto ti lo habré puesto mal vamos a ver sistema puse sistema ahí error de dedo y ahí está acá este fue el error que yo puse sistema en vez de sistema error de dedo ahí pero ya ven que ha cargado ahora si yo quiero cargar el de contabilidad que tendría que ser contabilidad punto aguilar punto ti ahí está la de login y sistema y sistema tendría que poner sistema c punto contabilidad este vamos a hacer trampita ahí vamos a pegar y antes le vamos a poner sistema c punto y ahí está al final acá ya estarían todos sitio 1 sitio 2 sitio 3 sistema planilla la parte de login y sistema de contabilidad esta era su tarea espero que el video les sirva y hayan entendido lo que es el manejo de múltiples DNS con la administración de varios sitios web en un servidor web en este caso IIS o les sirva y i i y i